¡Hola amigos de Techcetera! ¿Cómo están? Esta es nuestra evaluación del Galaxy Note 9 de Samsung, el dispositivo tal vez más grande, más caro y más poderoso que ha sacado la compañía hasta ahora. Y es que cuando uno habla de grande, pues en la mano es un dispositivo bastante, bastante grande. Es un dispositivo que mide 161.9 x 76.4 x 8.8 milímetros y pesa 201 gramos. Es un equipo que tiene además una pantalla de 6.4 con una resolución de 1440 x 2960 píxeles y una densidad de píxeles por inch de 516. Es un equipo que tiene una batería de 4000 miliamperios, un procesador Exynos 9810 octa-core con 8 gigas de RAM. Y la verdad es que es un equipo bonito, robusto y extremadamente poderoso, gracias en parte a un par de tecnologías de las cuales ya hemos escrito. La primera es un sistema de refrigeración líquida que permite que el procesador funcione a la máxima potencia sin recalentarse y el segundo es el uso de unos ultracapacitadores para recargar el nuevo S-Pen, que por primera vez incluye funcionalidades de Bluetooth, por ejemplo, para controlar y servir de control remoto para la cámara o para presentaciones. Este es un equipo bien, bien interesante y esta es nuestra evaluación. La pantalla es hermosa, como todas las pantallas de Samsung. Este es un equipo que todavía tiene un audio jack tradicional y su cargador es USB. Pero tal vez vale la pena enfocarnos un momento en las cámaras. La cámara principal es una cámara de 12 megapíxeles, mientras que la cámara selfie es una cámara de 8 megapíxeles, ambas con unas funcionalidades súper interesantes, sobre todo a nivel de inteligencia artificial y de cómo estas pueden reconocer el tipo de foto que está tomando y ajustar automáticamente los settings para que se logre el mejor objetivo. Para nadie es un secreto que el gran feature del Note es el S-Pen y el de este año es especialmente poderoso porque es la primera vez que incluye una funcionalidad Bluetooth por medio de la cual el botón puede servir bien sea para activar la cámara, tomar fotos, escoger si la cámara frontal o la cámara trasera se utiliza e incluso pasar diapositivas cuando funcionamos con DeX. Hablando de DeX, básicamente esta es una funcionalidad que convierte su teléfono en un computador portátil y cambia el modelo de funcionamiento a lo que es básicamente un desktop o un laptop conectado a una pantalla. Aquí por ejemplo podemos ver cómo funciona Chrome, un navegador tradicional, podemos tener múltiples ventanas, existe un botón de inicio que es algo que a muchos usuarios les preocupa y teniendo en cuenta que aquí en el Note podemos utilizar Microsoft Office o podemos utilizar las aplicaciones de Google Suite pues la verdad es que yo sí creo que estamos cerca de poder ver un único dispositivo que sea teléfono cuando estamos en la calle y que luego se convierta en un computador. Como verán, básicamente lo que hicimos fue conectar el dispositivo a un televisor con un conector HDMI y se convierte básicamente en lo mismo que veríamos en un computador. El navegador es el mismo, las funcionalidades son las mismas y básicamente lo que podemos utilizar es un teclado Bluetooth, un mouse Bluetooth o incluso si queremos tan solo el mismo dispositivo y el S Pen para hacer cosas como esta mover una pantalla, abrir una pantalla adicional, tener múltiples ventanas, etc. La primera versión de Dex que yo vi hace un año o un par de años me llamó mucho la atención pero creo que todavía estaba un poco cruda. La verdad es que con esta versión actual de Dex y el cambio sustancial de no necesitar un dock adicional sino de poder conectar nuestro dispositivo directamente al televisor creo que Samsung está cerca de lograr ese sueño. Un sueño que además no sería posible si no tuviéramos un equipo con las características que tiene el Note 9. Como ven aquí tenemos dos pantallas, estamos funcionando. Si tuviéramos un teclado que no lo pusimos para este video, podríamos escribir, podríamos hacer la mayoría de las tareas que uno hace en un computador tradicional. Dex para mí es uno de los grandes, grandes features de este Note 9 y creo que es uno de los diferenciales más importantes por los cuales uno podría empezar a pensar que este es un dispositivo único en el mercado. Existen dos modelos del Note 9, uno con 128 GB expandible a 512 GB y uno con 512 GB expandible a 1 TB. Lamentablemente este último modelo por ahora no va a ser traído a Colombia. Sin embargo, lo que hemos visto en la preventa que se dio en Estados Unidos fue que fue el dispositivo más vendido o la versión más vendida. Eso sí, debo decir que me sorprendió gratamente el precio con el cual ha llegado al país. Pensé que iba a llegar mucho más caro. Y la verdad, este es uno de muy pocos dispositivos Android que por lo menos a mí me ha hecho pensar si valdría la pena cambiarme de plataforma. El Note 9 es el Note más grande, más poderoso que ha habido en la historia y posiblemente el mejor dispositivo que Samsung ha sacado al mercado. Así que espero que les haya gustado nuestra evaluación. Los esperamos en la próxima. Un abrazo.